Yeah, creo que era Angélica, creo que era Angélica Mami, tu carita está en Angélica Otra vez me temo que me dedica Porque la calcilla se queda cerca Como se llama Angélica Creo que era Angélica Creo que era Angélica Otra vez me temo que me dedica Porque una calcilla se queda cerca Como se llama Angélica Como se llama Angélica Como se llama Angélica Creo que era Angélica Mami tu carita es tan ajélica, otra vez me tengo que medicar Porque una casi se quiere acercar, ¿cómo se llama ahora Erika? Porque una casi se quiere acercar, ¿cómo se llama ahora Erika? ¿Cómo se llama ahora Erika? ¿Cómo se llama ahora Erika? Let's go, let's go, wow Ok, let's go